En que imaginé la vida sin ti, en todo lo que me aprendí siempre estabas tú. Sólo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y adónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada, siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrá que di todo lo que pude dar. Y ahora tú te vas, así como si nada. Y tú te vas, acortándome la vida y agachando la mirada. Y tú te vas y yo ya me pierdo entre la nada. ¿De dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas y tú te vas? ¡Oh no! ¡Oh no! Y ahora tú te vas, así como si nada. No, no. No, no. No, no. Por más que busco, no encuentro razón. Por más que intento, no puedo olvidar. Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón. Y ahora tú te vas y yo ya me pierdo entre la nada. No, no. Donde quedan las palabras y el amor que me jurabas y tú te vas, mi amor.